Muchas gracias. Continuamos con nuestro CFO Summit. Vamos a dar comienzo al panel el nuevo rol estratégico del CFO. Nos acompañan Fabiana Gadow, CEO de Cornferry, y Diego Murdoca, socio de Outsourcing de Medio Argentina. Muchas gracias a los dos. Tenemos a Fabiana a través de Zoom. ¿Cómo te va, Fabiana? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mucho gusto. Y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por estar acá. Contanos de tu rol de CEO de Cornferry, ¿qué se busca hoy en un CFO? ¿Qué está pidiendo el mercado? Bueno, podríamos decir que los últimos nueve meses, como todos han vivido, ha sido una etapa especial en general y en particular en todo lo que está vinculado a la búsqueda de ejecutivos. No se podría decir que sea algo que de alguna manera podría verse la experiencia en el pasado o incluso en el... perspectivas en el futuro en relación a esto. Déjenme contarlo desde el punto de vista del tiempo. Al inicio de la pandemia, al inicio de la pandemia de cuarentena, podríamos decir febrero o marzo, hubo una caída importante en general de la búsqueda de todos los perfiles. Generando, básicamente generado por una cautela ante cómo iba a evolucionar esto y qué iba a pasar con los negocios y las organizaciones. Y obviamente también, dada la situación de muchas organizaciones, muchas empresas como sabemos, que se han ido del país, se han reestructurado, etc. A partir de abril-mayo empieza a hacerse una revisión organizacional de estrategia que todos saben con un fuerte centro de la experiencia del cliente y esto empezó a requerir no solo un modelo organizacional distinto, sino también una revisión de sus perfiles. Con dos objetivos, básicamente, el primero para asegurarse las cuadras de sucesión ante potenciales dificultades y por otro, para acomodarse a lo que el nuevo futuro, la nueva realidad, como lo querramos llamar, iba a requerir en relación a los perfiles en general. Un común denominador que impactó en el perfil del CFO es lo digital, que todos sabemos. Ahora, ¿de qué manera en este rol? No que deje sus funciones tradicionales porque la caja, por ejemplo, sería siendo un elemento crítico, o la parte de accounting, tags, etc. Pero con una mirada más hacia habilidades que requieren un perfil transformador de mucha análisis de información, de analytics para tomar decisiones a futuro y que pueda acompañar a sus partners de los otros C-Levels con cuatro elementos. El primero está vinculado con experiencia, el segundo vinculado con lo que nosotros llamamos rasgos o características personales, el tercero con las inquietudes, los drivers, la motivación, y el cuarto con las competencias. En relación a la experiencia, claramente todo lo que estuviera vinculado con experiencias, experiencias y procesos de crisis o transformación. En relación a temas más a la personalidad, mucha tolerancia a la frustración, a la incertidumbre y a la toma de riesgos, que quizás en estos tradicionales roles, o en este tipo de roles, desde una mirada tradicional, no era algo tan buscado al revés. Desde el punto de vista de competencias, una fuerte habilidad interpersonal, porque implicaba un diálogo constante para también una mayor cercanía al MAS, de lo que tiene al CEO y a otros roles, y una competencia muy vinculada al liderazgo, porque con todos los líderes, la gestión de líderes virtual, de líderes virtual y con equipos ante el centro de Umbreva era clave. Y en relación a los motivadores, poder enfrentar fuertemente y con mucha energía todo lo que es el cambio. Y dadas estas cuatro características, aumentaron las búsquedas y qué pasó con los candidatos. Mira, dadas estas características, las búsquedas empezaron a moverse más en agosto, te diría. Al principio hubo una baja y en agosto empezó a verse justamente que los perfiles, a lo mejor en muchas organizaciones, no cuadraban con lo que se necesitaba, haciendo el macheo, y empezó a ver movimiento en relación a los CFOs. Pero no a los niveles del año pasado anterior. Sinceramente hubo una baja y una baja, pero con perspectivas importantes de crecimiento en el 2000, de este perfil en el 2021, cuando las organizaciones, los negocios puedan tener una mayor visualización y se den cuenta que requieren una mirada de todo el marco financiero, contable, etcétera, con una perspectiva diferente. ¿Y hubo algún sector específico que demandó este tipo de posiciones? O sectores, digo, ¿cuáles fueron los que viste que buscaron, salieron a buscar CFOs con estas características? Sí. Y te diría, a ver, los sectores, obviamente los sectores que tuvieron una dificultad económica fuerte, no han hecho ningún tipo de búsqueda, pero como perfil en sí mismo, dadas las características de la compañía de uso de transformación, no solamente estuvo focalizada en alguna industria en particular. Aún así, aquellas que han crecido fuertemente, que podemos más vincular a todo lo que es e-commerce, y aquellas que han desarrollado negocios de e-commerce, fueron las, diríamos, las más activas en lo que es búsqueda de este perfil. Pero no por eso otras más tradicionales, como el financiero o incluso petróleo, que aún en un contexto de industria o de negocio no tan fuerte, el perfil es importante que acompañe a los desafíos futuros. Otro es Pharma, que también se ha movido, y Consumo Masivo, que son los tres que diría se han movido un poco más. Mencionó Fabiana la digitalización. Diego, ¿cómo puede ayudar la tecnología hoy a un CFO? ¿Y qué ven ustedes desde BDO? Mira, la realidad es que, a ver, la tecnología no es algo nuevo, ¿no? Es algo que se viene dando, lo que ha pasado en los últimos años, y sobre todo en los últimos meses, diríamos, hay un aceleramiento en la transformación digital, o lo que todos llamamos como transformación digital. Dentro de esta aceleración, digamos, hay herramientas variadas, ¿sí? Obviamente el rol del CFO pasa a ser el rol de un agente de cambio dentro de esta adopción de nuevas tecnologías. Es necesario tenerlo como aliado, es un poco lo que comentaban recién. También se necesita una visión versátil de CFO para optar por esas herramientas, para optar por cuál se adecua mejor a su circunstancia. Tenemos, cuando uno piensa en tecnologías, la realidad es que para ver qué se puede aplicar, y es muchísimo, tenemos desde pensar en workflows, o sea, la manera de automatizar un flujo transaccional, pensar en tecnologías de robótica, o pensar en inteligencia artificial incluida. Ahora, desde ahí tenés el otro análisis que seguramente hace cualquier CFO, y es el ROI. O sea, la tecnología está, sé que está, cómo la pago, o cómo la repago en todo este proceso. Ahí la verdad hicimos, y se está haciendo, hay muchas firmas que lo están haciendo, un trabajo bastante interesante en buscar la manera de, usemos una palabra trillada, trillada, democratizar esa tecnología, o sea, ver la manera en que se puede compartir esa tecnología con varias industrias de menor nivel. O sea, para llevarlo a un ejemplo claro, o sea, vos pensás en una gran compañía, posiblemente puede y accede fácilmente a encontrar una tecnología, la aplica, la pone en uso, tiene los recursos, tanto económicos como materiales. Tenés empresas de menor escala, que no podrían acceder a tecnología de world class, pero de alguna manera si encontrás la forma de hacerlos partícipes de un proyecto común, hay muchas maneras de llevarlo a cabo, es muy tecnológico, permitís que empresas con bajo volumen o medianas, pymes, básicamente, accedan a otro mercado. Entonces tenés dos juegos claramente diferenciales para la gran industria, donde el CFOB lo puede empujar con recursos y conocimiento de los procesos, y tenés, por el otro lado, empresas medianas que también pueden acceder a esa tecnología con otros esquemas. Claro. Si me preguntaste también qué herramientas hoy tenés en el mercado, mirá, tenés herramientas que son de fácil implementación y rápido impacto, hay soluciones como plataformas que permiten automatizar flujos de recursos humanos, comunicaciones de recursos humanos y demás, tenés herramientas que te automatizan un circuito de cuentas por pagar de punta a punta, o sea, con robótica e inteligencia artificial integrada, ya son soluciones armadas para un determinado proceso. Tenés, por el otro lado, esquemas de robótica, donde conociendo el proceso uno puede setear las herramientas para que brinden automatización al proceso interno de la compañía. La verdad que cuando pensás en la tecnología que hoy está disponible, no tenés techo en lo que podés crear, lo que podés solucionar y lo que podés armar. Basta entender bien el proceso que querés atacar. ¿Y qué tipo de servicios están tercerizando más en este momento, digo, los CFOs? Mirá, en realidad la tercerización, gracias a Dios, porque estoy de ese lado, es algo que viene creciendo año tras año. Tiene un cambio sustancial en base a lo que muchos de nosotros podemos pensar en el pasado, capaz esto se basaba más en tercerizo en alguien que tenga un conocimiento específico, porque lo que buscaba era compartir un recurso humano, digamos, con alto nivel de conocimiento, entonces lo que buscaba era tercerizar ese nivel de conocimiento, porque mi empresa no llegaba a soportar determinado nivel de inversión. Hoy necesitas que a ese conocimiento lo acompañe un entendimiento claro de procesos, no estandarizados, o sea, procesos que se adecúen a cada nivel de compañía y que a ese proceso lo acompañes con tecnología. Entonces, de alguna manera, nuevamente, yendo a qué se terceriza, hoy se sigue tercerizando todo, todo lo que tiene que ver con el proceso de payroll, de tax compliance, de accounting y reporting, de legales, cuestiones de cuentas por pagar, no hay ningún tipo de problema desde ahí, pero volvés a tener un foco distinto en empresas que, en un proceso específico, sin que esté en tu cartera de producto, en un proceso específico tienen un dolor, vamos a llamarlo un pain point, ese proceso se analiza, ese proceso se eficientiza, y ese proceso se digitaliza o tecnologiza para pasar después a la ejecución como tercero. Ahí está el nicho para ganar espacio de mercado, ¿no? Ahí está el nicho para ganar espacio de mercado. Obviamente, el nivel de recurso interno que necesitas también es distinto, ya no basta con alguien que sepa, por ejemplo, liquidar impuestos o liquidar una nómina, o sepa de contabilidad, necesitas a alguien que entienda y tenga mente abierta a los procesos y conozca de las tecnologías que el mercado ofrece para buscar cómo esquematizar y armar soluciones. Es eso, soluciones. El tema de la seguridad debe ser una preocupación, ¿no es cierto? Tremendo. Pienso, me pongo los zapatos de un CFO y digo, lo primero que me preocuparía es eso, digo, ¿qué les plantean a ustedes y qué recaudos hay que tomar? Te la voy a atacar desde dos focos. Todo lo que tiene que ver con información dentro de la compañía, por un lado tenés la parte de lo que tiene que ver con la confidencialidad propia de la información, que también vuelve a ser atacada desde un proceso, y te tiro un ejemplo. O sea, muchos pensamos que estamos liquidando sueldos que son confidenciales, nadie accede a esos sueldos, pero da la casualidad de que sin tecnología, o sea, sin contar la tecnología interna que tenés, asignaste una clave de AFIP mal y cualquier persona puede acceder a través de la página web de AFIP a conocer los sueldos de los ejecutivos de tu empresa. Eso no tiene nada que ver con tus sistemas internos, con la seguridad interna de la información, sí con un esquema de seguridad es a quién le di una clave, obviamente, o a quién le delegué un servicio. El otro foco, que es el que hoy toma otro vuelo, tiene que ver con el de la seguridad de la información en sí, que hace a los sistemas propios de la compañía, al entorno de IT de la compañía. Aclaro, no soy experto en IT, pero lo vivo como usuario. No soy experto en seguridad. Desde ahí el consejo que uno ve o lo que uno vive es considerar la seguridad de la información como una inversión y no como un gasto. Muchas veces escuchás compañías que te lo comparaban en el pasado con estoy pagando un seguro. Entonces, eventualmente, si me pasa algo, estaré cubierto y es un error. Porque el seguro actúa expost. O sea, me pasó algo, vengo a recuperar el desastre. El trabajo de seguridad de la información es exante. O sea, lo que tenemos que hacer es evitar que pase el desastre, porque el costo económico, una vez que tuviste fuga de información, ya está. Tal cual. Ya existe. Después verás cuál es el impacto total y cómo lo medís. Pero el costo es seguro. Claro. No tenés forma de evitarlo. Sí, sí. Fabiana, vuelvo a vos con una última pregunta, por favor. El tema de la experiencia. Años anteriores, cuando volvió el manejo de la inflación y los problemas de los 80, si se quiere, en la Argentina, muchas empresas habían salido a buscar CFOs que tuvieran experiencia justamente en ese tipo de situaciones. ¿Vos ves que eso continúa? Digo, o sea, el mercado busca CFOs senior, con mucha trayectoria en general, o se están buscando también perfiles un poco más jóvenes por el tema digital y lo que comentabas antes. Sí, en línea a recién lo que comentaban sobre lo digital, te diría que es una combinación, cosa difícil, no tan difícil de encontrar, pero por eso se está trabajando mucho en lo que es la reconversión de los ejecutivos internamente. Porque se busca gente que haya pasado procesos de crisis, porque vivimos en una crisis, y cambio, pero a su vez con la habilidad de aprendizaje, te diría. Como decía recién, el tema de la tecnología cambia permanentemente, la digitalidad, los tipos de herramientas también, con fuerte agilidad de aprendizaje, que eso no tiene edad. Pero no hay, a tu pregunta, no hay una barrera, no hay una mirada de edad, no hay mirada de experiencia fuerte, sino qué generó la experiencia, que puede haber sido una persona de 40 o una persona de 50. A diferencia de otros años que la edad era algo que se miraba, y eso se asociaba a la trayectoria, sí, qué tipo de experiencia vivió. Que puede ser una persona joven, una persona con mayor trayectoria, pero qué tipo de experiencias. Incluso cuando buscan a alguien, antes de pensar en el rol, bueno, busco un CFO, busco un perfil, alguien que tenga ya desarrollado estas competencias a partir de estos proyectos vividos. Y un punto adicional que mencioné, en relación a la tercerización, que me parece interesante, que además sí hubo también una mirada en la segunda línea. Porque el CFO tiene una fuerte partnership con el CEO, con conocimiento del negocio, y a lo mejor va apuntalado por una segunda línea que pueda acompañarnos a esas competencias que quizás necesite reforzar. Vos decís, segunda línea, en una competencia tecnológica, por ejemplo. De CFO. De CFO. No, no, los reportes de CFO. Los reportes de él, perfecto, claro. Sí, 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 perfecto. Y, Diego, ¿ves esto como la búsqueda del mercado en cuanto a la competencia tecnológica cada vez más importante? Sí, 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 sin duda. Por el lado de recursos humanos, bueno, Fabián ya lo está diciendo. Si querés, complementando lo de nuestro lado, hay dos focos grandes hoy de trabajo. El primero es ir hacia la tecnología de corta implementación y rápido impacto, o sea, que da un golpe interno saludable, digamos, y una adhesión al cambio, que es bastante buena en cualquier proceso de transformación. Y, por el otro lado, tenés el foco en la flexibilización del costo interno, que esto hoy está demandando mucho el mercado. Hoy tenés, por la crisis, por la coyuntura y demás, una flexibilidad plena de las empresas a una caída de negocios. O sea, te lleva al mercado, te tuviste que flexibilizar, no hay mucha alternativa en esto. Pero muchas veces el costo interno, el administrativo y demás, es un costo fijo. Es un costo que, desde casa matriz, cuando nos llaman muchas veces, se evalúa la inflexibilidad de este costo frente a un cambio en la coyuntura. O sea, bajan las ventas y yo esto lo sigo teniendo igual. O sea, suben las ventas y crece, porque hay más demanda. Entonces, de alguna manera, la tercerización con tecnología lo que te permite es trabajar en esta mejora del proceso, pensando en variabilizar, aunque sea en parte, ese proceso cuando hay una baja o una caída brusca en las actividades. Pero también buscando quién te va a acompañar, porque en algún momento esto va a cambiar, quién te va a acompañar de manera rápida y se va a adaptar rápidamente a acompañarte cuando empieces al crecimiento. Que esa es la mirada que nos gusta darle, la mirada optimista a todo esto. Prepararnos para lo que viene. Y lo que viene va a ser positivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!